¡Ai, Perón, Perón! ¡Ai, Perón, Perón, Perón! ¡Ai, Perón, Perón, Perón! ¡Ai, Perón, Perón, Perón! ¡Cantiné, rosa y claveré! 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 ¡Cantiné... ¡Aplausos! 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 ¡Aappausos! ¡Aplausos! Si las fuentes mantienen no enciernan ningún misterio Ni el primero, ni el tercero, no hay calazo en casa en serio. Mamoreros, mamoreros, bóngeles, fuerte de ventura, mamoreros, bóngeles, fuerte de ventura, tu fuiste mejor cadero y la cena que te cura. Mujerco, cabra, puerto, cabra, que la sube es resequida, la cabra se te murió y hoy le cantan de ganía. Mamoreros, mamoreros, bóngeles, fuerte de ventura, mamoreros, bóngeles, fuerte de ventura, tu fuiste mejor cadero y la cena que te cura. Tú naciste con las cabras y aquí te maté los años, ¿cómo es posible que mueras en otro lugar extraño? Mamoreros, mamoreros, bóngeles, fuerte de ventura, mamoreros, bóngeles, fuerte de ventura, tu fuiste mejor cadero y la cena que te cura. ¡Oh! ¡Oh! Somos costeros, barriando vela, barriando al viento, barrumas, federal, Que ya roja el cordillero, curronera con currón Hoy lo cantamos, aquí la fecha, hoy pleuramos, viva la fiesta Que ya roja el cordillero, curronera con currón El rojo que no pica compadre, porque peje de altura y pelea Pero déjelo estar que lleneja, buena línea y carna de la buena Que no pasa su gusto esa puerta, usted chica y con diez morelitas Ven traída en cintura y de fuerza Somos poteros, barrando vela, barrando el viento, dar una tela Que ya roja el cordillero, curronera con currón A él le toca festar en el agua y le toca festar a mí en tierra Esta noche el hueco en la caipa y después los trazo años en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quieras San Cristóbal las tiene doidas y el enredo empezó por sus fiestas Somos poteros, barrando vela, barrando el viento, dar una tela Que ya roja el cordillero, curronera con currón Curronera con currón Para bailar la berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un craquecito bolero Para bailar la berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un craquecito bolero Si piensas que yo te quiero, porque te miro y me río Es que siempre me ha gustado pasar la guasa contigo Para bailar la berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un craquecito bolero Para bailar la berlina se necesita salero Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina hay que tener alegría, ser galante con la dama y comerse en armonía. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un tratecito bolero. Yo me acuerdo de mi padre, que fue mi mejor amigo, y él me matizó a mi madre. Que fue mi mejor amigo, y él me matizó a mi madre, cuando cantó la folía, yo me acuerdo de mi padre. Que ella cantó, que ella cantó, al año que viene la canta mejor. No reñele mi raza, ser canario es tuyo, canario. El canario es tu orgullo, lleva la frente bien alta, y defiende lo que es tuyo. Lleva la frente bien alta, y defiende lo que es tuyo. No reñele mi raza, ser canario es tu orgullo. ¡Gracias! 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 En mi corazón vivo Y aunque su encanto esté en mi corazón Está en mi corazón Un día por la mañana Fui con mi novia Adriana Y esta guarda de rebosco Debo que la salpa al gata Ella se mojó la pata Pensada lejos del bolso Y más nunca de mañana Fui con mi novia Adriana Por si esta la mar se encontró Si el agua pasa por si va Se ve mojada a la chica Y a mi novia el tontocón Prepárese pa' saludar Señores, bote atención Pequeno y gran general El señor don Andrés el ratón De su vieja chaqueta y colgando Medallas de brillante lato A descalzo y duerme en el barrancón 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 En su vieja chaqueta y colgando Medallas de brillante lato Todos bailando por la calle Maltese pa' una barrancón Todos cantando Y del parque de San Telmo Hasta el mismo Guiriguada Para ti va a estar la extrañable Calle Mayor de Triana En su vieja chaqueta y duerme en el barrancón De su vieja chaqueta y duerme en el barrancón Hasta el mismo Guiriguada Para ti va a estar la extrañable Calle Mayor de Triana Dicen que ya no me quieres 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 Dicen una hija malvita Ni la mancha de una mora Por otra vez te quita, por otra vez te quita Decir que yo te quiero, que tú quien lo sabe, que tú quien lo sabe Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de con mi madre Dices que fue para siempre, dices que fue para siempre Que el amor que le entregabas, que más para no volver Mi vida está de troteada, mi vida está de troteada Decir que yo te quiero, que tú quien lo sabe, que tú quien lo sabe Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de con mi madre ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, ¿cómo quieres que te quiera? Decir que yo te quiero, que tú quien lo sabe, que tú quien lo sabe Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de con mi madre ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Él no se llama, para vivir, yo me amaré Decir que yo te quiero, que tú ya lo sabes que el pueblo sabe, que es la culpa, que es la culpa de con mi madre. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, y cuando mi madre murió, que me quedó el corazón. Negro como el del chupero, negro como el del chupero. Que sí, que yo te quiero, que usted lo sabe, que usted lo sabe, que tú, que es la culpa, que es la culpa de con mi madre. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. Solita mía y en el duelo, solita mía y en el duelo. No dejes el tranquillo con el estanque, con tu pecho amarillo, tu bola grande, eres como un altistán, junto a la siena, salpicona y bonita, pero poqueta. Si tu madre, si tu madre, si tu madre, si tu madre pregunta, ¿cuánto me nació? Manda el vile corriendo, ya hace un rato, eres como un altistán, junto a la siena, desde el boca al moño, sin darse cuenta, eres, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, eres, eres como un altistán, junto a la siena, sin darse cuenta, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. El aire en la mañana, tu bola rosa, eres, cuando el día despuntas, pienso las tomas. No hay otro canón Usted viene esta guitarra Para alegrar el cantador Al que le mirar y al que bailar Para alegrar el cantador Al que le mirar y al que bailar No sé qué tiene la pena Que no me quieren dejar Con el vino lanzaremos Pero luego volverá Pero luego volverá Pero luego volverá No sé qué tiene la pena Que no me quieren dejar Yo quis que era Cera virtud Para alegrar Sobre el mar Yo quis que era Cera virtud Para volar sobre el mar Y pongo el pico y la sala Las olas acariciar Las olas acariciar Para volar Para volar sobre el mar Tus ojos como arena me matan a mí Y yo sin tu ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos como arena me matan a mí En su ropa un tiempo yo yo lo traigo a ti El que quiera lo que yo me lo pide a mí El que quiera lo que yo me lo pide a mí El que quiera lo que yo me lo pide a mí Quiere ser que ponga la pastilla Quiere ser que ponga la descolorada Quiere ser que ponga la deszada La que sabes tú, la que sabes tú Quieres que te ponga la masilla, la que quieres que te ponga la masilla Tartanero, tartanero, mira bien que es tu tartana Y el caballo, grande flaco, que no le falte cebada Tu tartana, tartanero, pinta la colorza en el flor Las varillas, toda planta, hay que tirar tu tartana Triqui, 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 traga Triqui, 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 traga Aquí el otro yo quería llegar Parece que siguen pegados ahí, que no se pueden mover Pero los pies pegados, pero las rodillas así, por favor Este es el baile que tienes que hacer, no les pido más nada toda la mañana Triqui, 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 traga ¿Vale? Yo sé que hace mucho tiempo, hay gente que hace mucho tiempo que no practica este baile No es difícil, simplemente cuidado con las rodillas Vamos a ver si es verdad que me quieren acompañar Una Friends Arre, caballitos Que les faltaここ Tiki, 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 lá Muy bien Que calpaza Con las jugas abatajos por fuera ¡Qué Premium ¡Y el topaz! Eso hierro en latas de 25 Un manolo, un solajor, un tallero para acá, un tallado, un carajo, cuatro chico, guío, mamá. Vamos, triqui, 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 traca. Triqui, 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 traca. Abajo todo el mundo que dice, dale, dale, caballito, que te fue al capoto. Triqui, 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 traca. Vamos a la tercera. Hoy el lunes llega el cante y mañana llega el loma, media vuelta a la trompa. A la pirado y de fiesta, un buen lluvio, con muchos vantos, un en fin inglés de vuelta, México, para el pueblo, y para el barrio de Veneca. Vicky, 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 vicky. Venga, manténgase el pelo, señor Peña, vicky, 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 vicky Muchísimas gracias.